Mi Retoño Café es un emprendimiento familiar que nació hace un año y medio en el corazón de una familia de Concordia, suroeste antioqueño. Ellos mismos distribuyen el café que cultivan en su finca y de esta manera hacen un homenaje a sus padres y a la tierra que los vio nacer. Nosotros hacemos un proceso muy artesanal en la finca, todo lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega. Entonces esa diferencia como tal se siente mucho en la taza, donde se le resaltan pues como mucho los sabores frutales, además de que trabajamos muy unidos. Mi Retoño Café es procesado de manera artesanal al seleccionar los granos más maduros y fermentarlos en cereza para aprovechar los microorganismos que se encuentran de manera natural en el café, que resaltan sus características florales, frutales y aromáticas. Hace aproximadamente un año y medio que estamos con el café distribuyéndolo y dándolo a conocer en todas las ferias, eventos, donde quiera que nos inviten siempre estamos ahí y hacemos domicilios también a nivel pues en Medellín, en Antioquia, envíos a nivel nacional. Este emprendimiento familiar que participa en distintas ferias y eventos de la ciudad tiene muy bien definidos sus roles, los papás lo cultivan y el resto de la familia y sus cuatro hermanas lo distribuyen en Medellín, mostrando los procesos artesanales en su beneficio y llevando a muchos la experiencia de su retoño. Gracias. 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 Gracias.